¿Qué tal amiga amigo que nos ves a través de tu computadora, a través de tu celular? Para ti, la nueva forma de ver las noticias. Y en esta emisión de Sudcalifornia hoy vamos a tener interesantes entrevistas. La primera tiene que ver con lunes de octubre. También entrevistamos a Rosadelia Cota Montaño, quien dio de qué hablar en esta semana. Antes de iniciar el resumen de noticias, vamos a enviar saludos a quienes cumplen años en esta semana. A Carlos Castro allá en Los Cabos. A David Moirón Quirós, un fuerte abrazo, quien es ahí un importante activista de la izquierda sudcaliforniana. A Daniel Santana Cruz también te envío un cordial saludo. A Roxana Ceseña, a Sammy Torres, a Mariana Estrada, a Tony Sandoval ahí del DIF Estatal. Tony, amigo, te envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo también para toda tu familia. A Israel Oseguera, a Mariano Lemus, Imer Noé Ozuna, que es un excelente orador. Y bueno, un baluarte ahí de la juventud loretana. También a Silvestre de la Toba, un fuerte abrazo. A Marita Contreras Cosillo, también allá en el Congreso de aquí de Baja California Sur. A Milleyes Pulido, una periodista que tiene ya una carrera amplia en el mundo de las noticias en Baja California Sur. También a Taide Padilla, a Raúl Sánchez Castro, quien es también alguien que ha forjado, forjador de generaciones de bomberos en nuestra comunidad. Raúl, un fuerte saludo para ti. Y también a la que también ha incursionado en los medios de comunicación por mucho tiempo, Úrsula Lucero. También te enviamos un fuerte abrazo. Y bueno, vamos a iniciar con este resumen de noticias. Y este resumen, como todas las semanas, será de norte a sur. Y vamos a iniciar con el municipio de Mulegé, donde queremos, antes de iniciar con las noticias de ese lugar, queremos enviar un especial saludo a quienes nos organizaron la Expo Mulegé con gran éxito hace un par de semanas. Esto con motivo de la instalación de los poderes allá en la heroica Mulegé. Y bueno, fue ahí donde instalaron un módulo móvil para realizar más toografías. La Secretaría de Salud instaló una unidad móvil de mastografía en Santa Rosalía para que labore en diversas comunidades del municipio de Mulegé. Por su parte, Arelica Marena de Santillán, presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Mulegé, agradeció a las autoridades del sector salud las medidas de prevención que se toman para evitar que las mujeres del municipio adquieran este mal, que no respeta ni edades ni condición social. Y este fin de semana, de nueva cuenta, los muleginos están de fiesta. Y les vamos a presentar a ustedes a María Amelia Villavicencio, quien es la reina de las fiestas de Fundación de Santa Rosalía. Con el motivo del inicio de las fiestas tradicionales por el 126 aniversario de la Fundación de Santa Rosalía, fue que se llevó a cabo la selección de las representantes de la belleza de ese municipio, quedando electa María Amelia Villavicencio Villavicencio, que será coronada en el inicio de dicho festejo. Y de Mulegé pasamos a Loreto, Baja California Sur, donde se reunió el Comité para Prevención de Accidentes. Ahí Jorge Avilés Pérez, alcalde de ese municipio, dijo, cero tolerancia a infractores. El pasado miércoles 12 de octubre, en la Sala de Cabildo de la Primera Capital de las Californias, se reunió en una sesión extraordinaria el Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes en Loreto, a fin de implementar estrategias y líneas de acción en las que participen el sector público, social y privado, las cuales serán aplicadas de inmediato dentro del municipio de Loreto. Ahí el alcalde Jorge Avilés comentó que se trabajará en lanzar una campaña de concientización. De igual manera, se comprometió a tener cero tolerancia a aplicar el reglamento de tránsito, de bando de policía y buen gobierno sin distingos cuando se trate de salvaguardar la integridad y el bienestar de las familias loretanas. Y es de ahí mismo de Loreto, abriendo un paréntesis, donde nos han llegado una serie de quejas acerca de los usuarios del agua potable y alcantarillado, quienes se manifiestan en contra de los aumentos que ha habido en sus recibos. Ojalá y que la autoridad pronto nos aclaren a qué se deben a este aumento en el cobro del servicio de agua potable. Y fue ahí en Loreto donde la presidenta del DIF municipal anunció que están siendo beneficiados más de 700 niños con el programa de desayunos escolares. El pasado 20 de septiembre del presente año, se dio inicio a la repartición de desayunos escolares a 756 pequeños que asisten a jardines de niños y primarias en la entidad, por la aportación significativa de 5 pesos. Nancy Nereida Saldaña, presidenta de DIF Loreto, dijo que están trabajando para llevar a más niños este beneficio que jamás había llegado a quienes lo merecían. Y también esta semana, de forma simbólica, vuelve a ser capital Loreto, esta vez por un día. La gran pluralidad que hoy vive Baja California Sur es producto de la lucha del movimiento Loreto 70 que lograron construir las bases de un Estado libre y soberano, dijo el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor en el marco del 41 aniversario de inicios del movimiento y traslado de poderes al pueblo de Loreto. El Ejecutivo Estatal se refirió a aquel movimiento estudiantil iniciado en Loreto el 11 de octubre de 1970, que permitió tener un gobernador nativo o con arraigo, así como el nacimiento de un Estado y en la actualidad una gran pluralidad política en la entidad en donde permite la expresión de todas las ideas. El gran movimiento que generó o de donde partió la democracia del Estado de Baja California Sur y donde nosotros nos sentimos muy contentos de estar acompañando a todo el pueblo loretano. Esta fue la sede y recordar esos pasajes siempre es importante. Por eso hoy Baja California Sur vive una gran pluralidad política que no se regaló, que se ha venido conquistando, que se ha venido logrando poco a poco y donde hoy la vemos perfectamente representada en el Congreso, en los gobiernos municipales y en el propio Poder Ejecutivo. Por eso la trascendencia de recordar esta fecha histórica. En este acto cívico, la diputada Guadalupe Olay Davies, en su intervención como oradora oficial, enfatizó que el arraigo supone desde entonces una completa identificación del ciudadano con esta tierra nativa o de adopción, sin soslayar un aspecto fundamental, calidad humana y preparación ante todo. A 41 años de distancia, aquí están representados los poderes de la entidad para conmemorar con pasión subcaliforniana un hecho histórico que nos debe de llenar de orgullo y de sentido de pertenencia a esta, nuestra patria chica, Baja California Sur. Hay que recordar con precisión que el arraigo supone desde entonces una completa identificación del ciudadano con su tierra nativa o de adopción, sin soslayar un aspecto fundamental, calidad humana y preparación ante todo. La legisladora local reconoció a quienes hicieron posible un sueño largamente acariciado de pasar de territorio a estado libre y soberano, ya que sería injusto no reconocer la valentía de quienes levantaron la voz, de quienes organizaron una serie de reuniones, de quienes redactaron uno y otro texto para conseguir su objetivo. Y en estos días también a la Ciudad de México acompañó Jorge Avilés Pérez al gobernador para presentarse ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de la Unión. Acompañado del gobernador del estado, licenciado Marcos Covarrubias, el presidente municipal del séptimo ayuntamiento de Loreto, Jorge Alberto Avilés Pérez, el día de ayer, jueves 13 de octubre del presente año, se trasladó a la Ciudad de México de EFE, con el fin de comparecer ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para proponer los proyectos de obra que se tienen programados dentro del ejercicio 2012. Ahora en el municipio de Comondú fue donde Venustiano Pérez asegura que cada peso que ingresa al ayuntamiento se convierte en mejores servicios. A cinco meses de iniciada de la presente administración, Venustiano Pérez Sánchez, presidente municipal de Comondú, aseguró que cada peso que ingresa se traduce en mejores servicios públicos, por lo cual es necesario seguir contando con el respaldo de los contribuyentes. Y de Comondú, Loreto fue donde viajaron funcionarios del ayuntamiento comundeño a tomar un curso sobre transparencia gubernamental. Funcionarios del ayuntamiento de Comondú participaron en el curso Municipios por la Transparencia y Observatorios Ciudadanos, impartido por la Contraloría General del Estado, celebrado este martes en el puerto de Loreto. El curso se desarrolló lunes y martes. Participaron por parte del ayuntamiento de Comondú el Contralor Ingeniero Luis Gutiérrez Gallo, la Directora de Comunicación Social, licenciada Nayeli Pérez Pantoja, el Adea Garza Coronel, Directora de Atención Ciudadana, Silvia Lizárraga, en representación de la Dirección de Obras Públicas, y José Luis Pérpuli Mesa, de la Dirección de Desarrollo Municipal. Esta semana también estuvo en Comondú el gobernador del Estado, donde inauguró importantes obras de pavimentación de calles. Al iniciar este lunes una gira por el municipio, acompañado del presidente municipal de Comondú, Venustiano Pérez Sánchez, el Ejecutivo Estatal expresó que es prioridad para su gobierno abatir el rezago social y de infraestructura que padeció en los últimos tres años este municipio. Y por ello, estos primeros seis meses de gobierno, se han iniciado importantes obras de agua potable, electrificación y pavimentación de calles. De nada sirve hacer compromisos si no se van a cumplir, aseguró. De nada sirve hacer compromisos si no se van a cumplir. Y pese a que la administración estatal y el gobierno municipal han iniciado con grandes dificultades económicas, nos sentimos muy contentos de en de corto plazo venir a dar respuestas. Y es cierto, nos tocó un gran reto para que aquellos bulevares y calles que duraron muchos años y que se había perdido la esperanza en poder tenerlos en condiciones dignas, en tener accesos dignos y pavimentados para poder circular, muy especialmente cuando hay fenómenos climatológicos, nos da gusto que hoy como gobernador podamos continuar con esas obras que parecía que se habían retirado de nuestro municipio de nueva cuenta. Y hoy venimos a hacer este arranque de obra de dos calles que van a ser un circuito importante en Ciudad Constitución. La Álvaro Obregón que conecta al centro de Ciudad Constitución con la colonia 4 de marzo y por supuesto la obra que va a conectar la Niños Héroes con la Álvaro Obregón. En esta gira, Covarrubes Villaseñor dio el banderazo de inicio de obras de la pavimentación de la calle 20 de noviembre del tramo del Boulevard Agustino Lachea a la calle Guillermo Prieto. Asimismo, en el acceso de la colonia 4 de marzo, el gobernador dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación de la calle Adolfo Ruiz Cortines del tramo Niños Héroes a Álvaro Obregón. Asimismo, la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón del tramo que comprende de la calle Hugo Cervantes del Río a Miguel Alemán. No sé si recordarán ustedes que hace más o menos un mes ciudadanos que visitan López Mateo se quejaron de las malas condiciones que tiene la carretera que conduce a esa población. Y bueno, en esta visita que realizó el gobernador Acomondú anunció la repavimentación de ese tramo carretero. El mes pasado en Sudcalifornia hoy expusimos la denuncia que hicieron los visitantes de la comunidad de López Mateos, quienes demandaron a las autoridades la rehabilitación de dicha carretera. En esta semana, en gira de trabajo por las comunidades rurales del municipio de Acomondú, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor dio respuesta a esta demanda ciudadana al dar banderazo de inicio a las obras de reconstrucción de la carretera insurgentes Puerto Adolfo López Mateos. Acompañado del director del Centro SCT, Carlos Lascuráeno Ochoa y del presidente municipal de Acomondú, Venustiano Pérez Sánchez, el jefe del Ejecutivo agradeció el respaldo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para rehabilitar esta importante vía de comunicación, toda vez que esta inversión se obtuvo gracias a las gestiones realizadas ante la instancia federal, ante la urgente necesidad de rehabilitarla en beneficio de los sectores productivos de la zona. Era un verdadero problema ver la mayoría de las carreteras del Estado abandonadas y no contar con el recurso para poderlo resolver. Ya aquí quiero agradecerle mucho a nuestro amigo Carlos Lascuráeno porque desde antes de tomar protesta ya habíamos iniciado gestiones juntos en el centro con el titular de su secretaría, con el propio presidente, con la gente de Hacienda. Y hoy pues me da mucho gusto venir a compartir aquí con ustedes el arranque de esta obra que sé que les representa una gran utilidad, el que puedan no sólo comercializar sus productos, sino que puedan salir con tranquilidad, con confianza y que no van a quedar en el camino. Verdad que me siento contento porque les comparto que aparte de los recursos que hemos conseguido extraordinarios para el Estado, de los 85 millones extraordinarios que conseguimos para Baja California Sur, 45 se van a quedar aquí en el municipio. Por su parte, el director del centro SCT expresó que la obra contempla la reconstrucción de 30 kilómetros de asfalto en tramos asilados y en unos meses quedará al 100% de operatividad. En el acto, Luis Camacho Manríquez, a nombre de la población de Puerto Adolfo López Mateos, manifestó el agradecimiento con el gobierno estatal y federal por la realización de esta obra que les permitirá acceder a su comunidad, a turistas que lleguen periódicamente y a los comercializadores de productos del mar. Porque en esta comunidad la carretera es una fuente vial para nosotros, de la vida, porque de aquí salen los recursos de la pesca, los recursos del turismo, los recursos de todos nosotros que vivimos en esta sociedad. Es económicamente muy bueno para nosotros que esté bien la carretera. ¿Por qué? Porque los compradores de productos del mar, langosta, bulón, camarón, escama, no quieren tener, llegar aquí a López Mateos por el acceso que no sirve. Entonces, nosotros para poder llegar aquí tenemos que bajar los precios, los recursos para que ellos saquen sus gastos de la mala carretera que hay, los gastos de los carros. Entonces, todo ese tipo de cosas nos soluciona esto a nosotros, señor gobernador. Yo se lo digo así de muy francamente porque la verdad es de hombre reconocer cuando las cosas se hacen. Y este pueblo le agradece porque el turismo aquí es una fuente muy buena para el ingreso de muchas familias. Y de Comundú vamos a pasar al municipio más al sur de nuestra entidad, a Los Cabos. Ahí es donde Lenin lucha contra el bullying. La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, preocupada por el nuevo fenómeno denominado bullying o acoso escolar, que poco a poco va tomando fuerza entre los jóvenes de planteles educativos de Los Cabos, se reunió con los directivos del nivel secundaria con el fin de tomar decisiones y acciones con un programa denominado Estudiantes sin Violencia 2011. El operativo quedará integrado por 20 agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad, 54 cadetes de la Primera Generación 2011. De la Academia Municipal, 20 unidades motorizadas, carro patrulla y 8 motocicletas de tránsito y vialidad. Esto bajo la dirección y supervisión del Director General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, licenciado Lenin Giovanni Rodríguez Eilá.